Hoy os he preparado una clase para empezar a dominar el subjuntivo con para qué. Para aprender a usar el subjuntivo. Muy buena idea. ¡Hombre! Es que en Spanish from Spain hay nivel. ¡Hombre, hombre! Spanish from Spain es el mejor canal que hay en YouTube. Déjame decirte algo para que te enteres. ¡Qué guapo eres, tío! ¡Qué guapo eres! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es, sí, sí, Spanish from Spain. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de español favorito. ¿Cómo? Que es la primera vez que estáis aquí y no sabéis si es vuestro canal favorito. ¡Hombre, hombre! Dadme una oportunidad, cuatro, cinco, seis vídeos y me apuesto lo que queráis a que será vuestro canal favorito. Ya lo creo, ya lo creo que sí. Hoy vamos a ver una clase fundamental para vuestro español porque tocamos al subjuntivo que es como conocemos aquí en español de España, es como conocemos al subjuntivo. Es nuestro, es el apodo que le hemos puesto para quitarle importancia, para que no os dé miedo. No pasa nada, podéis tocarlo, podéis decirlo, podéis escribirlo, no muerde. Bueno, vemos el subjuntivo y lo vamos a ver con el para qué. ¿Para qué? Voy a ir a la fiesta para que te quedes más tranquila. Por ejemplo, voy a la fiesta para que te quedes tranquila, porque tú quieres que yo vaya a la fiesta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre, cuando hay un para qué, vamos a utilizar subjuntivo. Los profesores de español siempre decís esas cosas, pero no es verdad. Siempre decís cosas de sesiones. ¡Mucho complicado! ¡Hombre! Tomás, la verdad es que tienes razón. Los profesores de español siempre decimos, no, 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 no hay excepciones. Vaya, esta es la regla, no os podéis equivocar. Y luego os dais cuenta de que sí, de que hay algunas excepciones. Bueno, quédate tranquilo, Tomás, en este caso siempre utilizamos subjuntivo con el para qué. El para qué lo vamos a utilizar para hablar del presente y para hablar del futuro. Dejadme que os ponga un ejemplo. Toma el paraguas para que no te mojes, que está lloviendo. Toma el paraguas para que no te mojes, que está lloviendo. Utilizo esta frase y me estoy refiriendo, bueno, pues, al presente, si se quiere, un poquito al futuro, para que no te mojes cuando salgas a la calle, que en este caso no es ahora, pero es dentro de muy poquito. No sé qué pasa, pero no tengo un puto duro, tío. No tengo un puto duro. Claro, si te gastas todo el dinero que ganas, eres un malirroto. Mira, ¿sabes qué? Me quiero comprar un coche nuevo. Tú lo que necesitas es esto, una hucha para que ahorres. Pero también podemos utilizar el para qué en el pasado y en este caso lo vamos a utilizar con el pretérito imperfecto de subjuntivo, que es el tiempo verbal que usamos, el tiempo verbal de subjuntivo, que usamos para referirnos al pasado. Vamos a ver, voy a poneros un ejemplo. Le avisé para que no llegara tarde, llegara o llegase. Ya sabéis que el pretérito imperfecto de subjuntivo tiene estas dos posibilidades, es un tiempo verbal que admite dos conjugaciones. Bueno, pues en este caso hemos utilizado pretérito imperfecto y la acción se sitúa en el pasado. Por tanto, con el para qué podemos referirnos al presente o un presente inmediato futuro, y también podemos utilizarlo en pretérito imperfecto en el pasado. Bueno, ¿qué? ¿Te has comprado el coche ya? No, no tengo dinero. Pero no te di una hucha para que ahorraras. Sí, pero me quedé sin dinero y vendí la hucha. Bueno, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, me he puesto a pensarlo y me ha venido a la cabeza, me ha venido, que en realidad sí hay excepciones. Sí, lo siento, pero hay excepciones. Por ejemplo, en las preguntas. En las preguntas nunca utilizamos subjuntivo. Una pregunta. Vamos a hacer una pregunta con el para qué, para que lo veáis. Fijaos, me ha salido, para que lo veáis. Este no estaba premeditado, no estaba ensayado, no entraba o no estaba escrito en el guión, para que lo veáis. Pregunta con el para qué. ¿Para qué quieres, para qué quieres comprar tanta agua? ¿Para qué? Y no estoy, no estoy utilizando subjuntivo. ¿Para qué te levantas tan temprano? Si hoy no hay, no se trabaja, hoy es fiesta. ¿Para qué te levantas tan temprano? Y en este caso, preguntas, no utilizamos el subjuntivo. ¡Lo sabía, profesor! ¡Lo sabía! ¡Español es mucho complicado! ¡Siempre hay excepciones! Bueno, Tomás, Tomás, no pasas una, macho. Estás, estás al quite, siempre, ¿eh? Bueno, se me ha olvidado mencionarlo. Sí que hay esta excepción, la de las preguntas, la excepción de las preguntas, pero bueno, es uno de los usos más sencillos de subjuntivo y que podéis empezar a practicar a la voz de ya, ¿eh? Ya, ya podéis practicarlo, porque es sencillo. ¿Para qué? Con subjuntivo, en presente, en pasado, y si hacemos una pregunta, en ese caso, no utilizaríamos subjuntivo. ¡Ah, vale! Mirad, otro dato, otro dato importante, otro dato que quiero que sepáis, y es que hay algunos usos similares, similares al para qué, pero con otros nexos, y son con el objetivo de qué, o con el propósito de qué. Estos nexos son intercambiables al 100% con para qué, porque expresan la misma idea, ¿vale? Con el objetivo de qué, o con el propósito de qué. Los jóvenes van a la universidad para que puedan tener un buen trabajo en el futuro. Los jóvenes van a la universidad con el objetivo de qué, o con el propósito de que puedan tener un buen trabajo en el futuro. Como veis, podemos utilizar estas tres formas y decir lo mismo. Eso sí, la forma preferida por los españoles, o al menos la más común, es el para qué. En caso de no utilizar la conjunción qué, lo que vamos a utilizar es un infinitivo. Esto sí, lo podemos hacer con el para. Yo como para no morir, y utilizo el infinitivo. Ella estudia para ser actriz, y aquí no estoy utilizando el nexo qué, en ese caso utilizamos infinitivo, el para con infinitivo. Vosotros veis este vídeo para aprender español. Bueno, amigos, amigas, estudiantes, Spanish from Spain, eso ha sido todo. Que espero que el vídeo os haya aclarado muchas dudas, y sobre todo, que empecéis a utilizar el subjuntivo, el subjun, llamarlo subjun. Hay que perderle el respeto. Bueno, tiene su complicación, pero poco a poco, pasito a pasito, vamos a empezar a conocerlo y a dominarlo. Que tengáis una semana estupenda. La vida puede ser maravillosa. Os quiero un montón, cuidaos mucho. Chao.